¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tengo nuevos datos y oficiales sobre el Match Point, el nuevo juego de tenis que saldrá en todas las plataformas. Pero antes, quiero que recuerdes todos los vídeos que ya he subido al canal sobre este juego. Son un total de 12 vídeos super cortitos y al grano, donde muestro detalles e información. Y todo esto me cuesta muchísimo esfuerzo y sobre todo tiempo. Por ello, ahora que lo sabéis, espero que valoreis aún más el contenido que voy trayendo. Sin más dilación, vamos con las noticias completamente oficiales, pues me lo han confirmado los propios creadores del juego, Calypso Media. La primera y que estaba clara es que el modo carrera no tendrá online. Ya os dije que era un poco raro, pero en sus páginas lo indicaba, al menos ya lo están corrigiendo. En cuanto al modo de dobles, pues no se tiene pensado realizarlo, así que lo más seguro es que no lo veamos nunca. Por último, el trailer es CGI y no muestra imágenes del juego. Así que para esa gente que se está haciendo ilusiones porque el público se ve muy bien o la física de la ropa es espectacular, que se calmen. Y los que decían que las animaciones no estaban bien hechas o la física de la bola es rara, pues que no pierdan la esperanza. Aunque en lo personal, creo que el trailer CGI sí que contiene algunas cosas del propio juego que han reutilizado. Pero bueno, lo sabremos cuando se vea algo de gameplay, que por cierto, se supone que será la próxima semana. O al menos habrá más noticias, así que también estad atento al canal, porque voy a seguir subiendo vídeos a lo largo de estos días. Y la verdad que bastante interesantes. Suscríbete, cojones. Por otra parte, y esto ya no me lo han confirmado porque tampoco se los he preguntado, es el doblaje que tendrá. Y es que va a estar con voces en inglés y en alemán. Lo curioso es que no aparece el francés. Lo cual pues tiene sentido, porque tendrá 65 pistas, las cuales no están licenciadas. O sea, que no podrán ser un calco ni tener el logo de las originales como el US Open. Y ojo, quizás traigan alguna pista licenciada, de momento no se sabe. Aun con todo esto, espero que sí estén las voces como el DIUS en francés, y que se trate de un error. Por último decir que se retrasa para Nintendo Switch, algo que suele pasar. Pero que su lanzamiento seguirá siendo en primavera. Y esto es positivo, pues significa que para las demás plataformas saldrá un poco antes. De momento esto es todo. Si valoráis que en cada vídeo vaya al grano sin perder tiempo, deja un like. Y si tienes dudas sobre algo, coméntamelo para que se lo pueda preguntar al creador del juego. Te dejo en la descripción el canal de Discord y el de Twitter, donde comparto cosillas de todo esto. Muchas gracias por tu tiempo, un saludo y hasta más ver. Adiós.